la junta vecinales de tacna el día de hoy han marchado exigiendo seguridad hoy las plazas están ocupadas por migrantes a hoy los venezolanos y haitianos han tomado las principales plazas de tacna hoy están exigiendo al gobierno ponerle un bus para que los migrantes puedan ir directamente a la frontera con perú y ecuador hoy el pueblo está exigiendo al gobierno a tomar acciones vamos a ver pasajes de esta manifestación desde la frontera peruana allá en tacna qué tal amigos de la plataforma de facebook de radio rcc tacna buenos días esta es la marcha que ha iniciado aquí en tacna convocado por representantes de la junta vecinales quienes están exigiendo seguridad aquí en la ciudad de tacna esta marcha es dirigida principalmente hacia las autoridades o contra las autoridades del gobierno local gobierno municipal y también gobierno central piden varias cosas pero las más principales son que el gobierno regional por ejemplo brinde un auto o perdón un vehículo un bus un bus para que pueda trasladar a los ciudadanos extranjeros de esta manera puedan estar en este caso con una posibilidad de que ellos puedan ir hacia la frontera con ecuador hacia la frontera con ecuador hacia la región tan en el norte que es a donde quiere llegar porque la mayoría son de nacionalidad venezolana y también son de nacionalidad colombiana es es precisamente el pedido que hacen las personas los vecinos que han salido a marchar en esta mañana se dirigen hacia el centro cívico hacia la municipalidad también provincial de tacna hacia el gobierno regional de tacna para exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto acompañan a esta marcha los señores de la policía nacional está también personal de seguridad ciudadana hay un bus de la policía nacional un patrullero y una camioneta que pertenece a seguridad ciudadana de la municipalidad provincial de tacna vamos avanzando esta marcha recién ha iniciado hace unos minutos a partido principalmente de la plaza grau allí en la casa inmigrante donde está la sede de la casa inmigrante el presidente de la junta adicional grau el señor antonio chambilla ha presentado un memorial hacia el encargado hacia el director de la casa inmigrante para exigir coordinaciones con las autoridades de el gobierno local con las autoridades del gobierno regional vamos a acercarnos para poder conversar con algunos de los dirigentes cuando van a atender a nuestro distrito cuando van a atender a nuestra región de tacna no podemos permitir más robos como está señor juan carlos coméntenos bueno una situación que se veía venir que el pueblo se exija a las autoridades acciones ante estos hechos que se habían presentado en la ciudad así es este justamente estamos aquí en la región de tacna nosotros desde el distrito al barracimo levantamos nuestra voz de protesta ante la delincuencia ante los robos a diario que sucede en nuestra región y lo peor que muchos de ellos no son denunciados y por eso el el alto índice muestra que tal vez estamos viviendo una ciudad insegura no queremos que nuestra ciudad sea insegura a nombre de la coordinadora de las juntas nacionales del distrito salimos a las calles a reclamar que las autoridades pongan mano dura al tema del tema este migratorio porque estaba entrando gente buena y gente mala y la gente mala está generando su sobra cuando nos van a controlar no podemos permitir que nuestra frontera vengan a hacer lo que se les dé la gana amenazando con derramar sangre inocente señor por eso le decimos a las autoridades mano fuerte el tema de la inseguridad señor que propuesta por ejemplo que parece que le parece usted la propuesta de un bus para que ellos puedan ser trasladados que las autoridades vean lo que es conveniente el asunto es que nuestra ciudad tiene que ser como ha sido segura y tranquila correcto muy bien señor juan carlos garcía rojas representante de la junta vecinales del distrito coronel gregorio albargacina chipa en estos momentos aquí en el sector de la avenida vigil donde estamos ya desplazándonos hacia el centro de la ciudad al centro de la ciudad nos estamos dirigiendo nos estamos desplazando en estos momentos con los vecinos que han salido a protestar señalar además que en el paso de los vecinos hay personas que desde los balcones están aplaudiendo esta marcha señor antonio como está para radio rcc bueno se ha iniciado esta marcha pero ustedes tienen pedidos puntuales a las autoridades así es ahorita ya hemos buscado al padre clenso y de la entrega del señor juicio pero vemos que se ha cerrado la puerta pero vamos a llegar a entregarlo como está ahora que vamos a ir a entregarle al coronel a la policía a la policía para un memorial exigiendo o incentivando para que haga cumplir la ley 311 noventa y nueve de áreas de áreas públicas que deben ser libres de tránsito y desparcimiento luego vamos a ir a la municipalidad para que de una vez convoque a una sesión extraordinaria y emita una resolución o una ordenanza municipal prohibiendo la instalación de carpas bañarse tender ropas y todo eso en la calle pública no solo en la plaza sino en las avenidas en la calle luego vamos a ir a la gobernación también para exigir que el señor gobernador no solamente se haga este asunto aquí en Tama sino a nivel nacional convocando a los gobernadores y deben un documento al Poder Ejecutivo y al Congreso y al Ministerio del Interior y Exterior para que se cumple esa ley 311-99 porque no lo están haciendo cumplir, no lo están respetando y también a migraciones para que haga un control más estricto en la pandemia de la pandemia Correcto, gracias. Muy bien. Los pedidos puntuales de los pobladores, en este caso del presidente de la Junta Vecinal del Grau, el señor Antonio Chambilla, indicando parte del contenido de este memorial que va a ser entregado a las autoridades, a la policía, al representante de la Casa del Migrante ya se ha entregado ya hace unos minutos, por aquí vemos algunos letreros Alcalde y gobierno regional emitan ordenanza de prohibir el uso de parques y plazas de Tama o por acá hay otro de las personas que están marchando, en este caso pidiendo más seguridad para Tama no a la invasión de ciudadanos extranjeros, no más muertes, Tama exige respeto a nuestra plaza y ornato de la ciudad, ese es el reclamo que está escrito en estos carteles, cartulinas por parte de los manifestantes quienes se dirigen en estos momentos hacia el centro de la ciudad se dirigen hacia el centro de la ciudad y de esta manera están haciendo escuchar su voz para que las autoridades tomen acciones correspondientes Esa es la información, para ustedes informó Javier Rubos Muy buenos días, permiso Gracias